Y volvemos con Tatiana Zanabria porque tiene información importante sobre la ampliación de unidades de cuidado intensivo en la ciudad. Adelante Tatiana. Pues continuamos desde el hospital de Engativá donde la alcaldesa mayor también realizó un recorrido por el hospital de campaña que está instalado en este punto de la capital del país. También informó la ampliación de 40 camas UCI en este centro médico. Esto con el fin y de cara pues al tercer pico de contagios que estamos enfrentando en la ciudad. Manifestó que esta es la ampliación máxima que se puede hacer de unidades de cuidado intensivo y que va conforme a la disponibilidad de talento humano. Actualmente la capacidad total de la ciudad de 2.550 camas. Personal médico de este hospital y de esta subred norte pues se reorganizó de manera tal que pudiéramos tener esa nueva tecnología aquí en Engativá. Y los 40 que estaban aquí se distribuyeron a otras zonas de la ciudad como Kennedy, Fontibón, Bosa, Usaquén. Con lo cual la ciudad gana en neto 40 nuevas unidades de cuidado intensivo, pero también se redistribuyen las capacidades entre localidades, entre localidades más críticas donde tenemos que mantener muy buen nivel de atención. Manifestó que además de la ampliación de camas UCI en medio de la pandemia o en medio de ese tercer pico es importante la vacunación. Por eso pido a las personas que en este momento se están manifestando o que se manifestaron en días anteriores respeto por los medios de transporte. Y es que se ha reducido hasta en un 50% la vacunación en adultos mayores de 65 años. Tatiana Zanabria, Noticias Capital.